La educación es tuya. Con la Universidad Tecnológica Nacional, estamos haciendo fuerte apuesta a la educación. En la UTN, con sierra en Rojas, se dictan tecnicaturas de analistas programador y la de mantenimiento industrial. Ambas carreras cuentan con una alta salida laboral, un fuerte respaldo económico y político de parte del gobierno local, ya que se invirtieron cerca de 530.000 pesos de recursos municipales en una clara apuesta a la educación. Rojas es tuya. Rojas es tuya.